convocatoria el gobierno autónomo municipal de san benito en coordinación con el presidente de la asociación de adulto mayor de nuestro municipio invita a todas las personas de la tercera edad y población en general a participar de la socialización del taller sobre derechos y deberes del adulto mayor para una vejez digna ley número 369 este taller se realizará el día miércoles 25 de agosto a horas 9 de la mañana de la presente gestión en ambientes del salón rojo del mercado central con la finalidad de ayudar concientizar y hacer conocer a nuestros adultos mayores sobre los derechos que tienen para así puedan tener una vejez digna y próspera este taller será realizado por el equipo multidisciplinario de la dna slim san benito nota no te olvides tomar en cuenta todas las medidas de bioseguridad gobierno autónomo municipal de san benito gestión jamil rodríguez claros trabajando por su pueblo